Hola, buenas tardes a todos, su atención por favor, muchas gracias. De conformidad con el programa tenemos una conferencia al postre, es decir, ahorita. Entonces, voy a presentarles al doctor Enrique Cárdenas Sánchez. El doctor Enrique Cárdenas es uno de los especialistas en historia económica de México, más reconocidos del país. Es licenciado en Economía, egresado del ITAM, obtuvo su doctorado en Yale University y ha impartido clases en el ITAM, el CIDE, Oxford y otras universidades. Ha sido ganador del Premio Nacional de Economía en 1977 y 1984, con sus tesis de licenciatura y doctoral, respectivamente. Ha escrito diversos libros y artículos que ahora son una referencia obligada para las nuevas generaciones de economistas. En particular, hago referencia a los dos tomos de historia económica de México aparecidos en 1989, que con una extraordinaria selección de los mejores especialistas, incluso de propio Enrique, por supuesto, ha ayudado a que muchos economistas pusiéramos los pies en la tierra y tomáramos el pasado en serio. Fue director del Departamento de Economía y rector de la Universidad de las Américas en Cholula, Puebla, ha sido miembro de la Academia Mexicana de las Ciencias y es investigador nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. En la actualidad, es director ejecutivo del Centro de Estudios Espenosa y Iglesias, con ustedes Enrique Cárdenas. Siempre he tenido problemas con los pódios, esta no es la excepción. Sé que es el momento más inapropiado del día para hablar con ustedes, pero espero que lo que pueda platicarles llame un poco su atención. Traía yo unas láminas para mostrarles documentalmente dos o tres cositas, pero no hay problema tampoco. Yo lo que quería platicar con ustedes era cómo la estadística se ha vuelto en los últimos años un instrumento metodológico fundamental en la historia económica, lo cual no era así hace algunos años. Realmente, hasta antes de la Primera Guerra Mundial, y bueno, les voy a platicar de eso primero, después les voy a comentar algo sobre lo que pienso las estadísticas históricas que hacen lo que no hacen también. La verdad, el gusto que me da que ahora el INEGI sea una institución autónoma, me parece fundamental. Y finalmente, dos recomendaciones al INEGI. Con el primer tema, este de la metodología, típicamente la historia económica durante muchísimo tiempo se hacía a partir de las instituciones, la historia del Banco Central, la historia de las tarifas, o la historia quizás del Parlamento, visto desde una perspectiva económica. Esto fue cambiando con el tiempo, y cuando se empiezan a hacer estudios sobre el desarrollo económico, Simon Kuznetsk, sobre todo, en los años 20s, 30s, y que se desarrolla el National Bureau of Economic Research en Estados Unidos, el uso de la estadística y de la creación de cifras sistemáticamente, o vamos, sistematizadas, comienza a ser muy importante para tratar de encontrar aquello que facilita el desarrollo, aquello que lo obstruye, pues preguntas como las que nos hacemos al día de hoy. A partir de esas indagaciones, digamos, también surge entonces el estudio, ya no del desarrollo económico, sino se trata de ir más para atrás en las cifras y reescribir un poco la historia económica. Hay un momento clave, a fines de los años 50, en donde un artículo académico que salió en el Journal of Political Economy, de dos personas que ni, vamos, Mayer y Sherman, seguramente no los conocen ustedes, yo tampoco, pero escribieron este artículo sobre la esclavitud en Estados Unidos. Y, como ustedes saben, la esclavitud en los Estados Unidos es uno de esos temas tabú, en donde es políticamente incorrecto, o fue durante muchos años ser políticamente incorrecto hablar de ella, más que en ciertos términos. Estos dos autores lo que hicieron fue interpretar la esclavitud utilizando bagajes o teoría económica, viendo, por ejemplo, la esclavitud como un proceso productivo, donde los esclavos eran insumos, en donde había un producto, pero donde también se depreciaban y, por lo tanto, tenían que medir qué tanta comida se les daba para poderlos mantener vivos antes de que se murieran. Ustedes comprenderán que ese tipo de enfoque, y más en una sociedad que está saliendo apenas del marcartismo en los Estados Unidos, generó verdaderamente estupor. Entonces, ahí el punto, y esto, bueno, déjenme decirles que ese artículo cambió la manera de hacer historia económica, primero en los Estados Unidos, después se ha trasladado a otros países y ahora está prácticamente generalizado en todo el mundo. Lo que llevó fue a que la utilización de la teoría económica como un elemento importante en la interpretación de los hechos se volvió fundamental. O sea, más que estudiar las instituciones, cómo funcionaban y demás, se buscaba que hubiera una racionalidad económica, una utilización de la teoría económica detrás. Junto con eso, y esto se dio, vamos, con los años, se llamó la nueva historia económica, se vio que también había que, el otro elemento que incluye la nueva historia económica es además del uso de la teoría económica, el uso de estadísticas, de cifras. Algunas cifras, imagínense ustedes estudiando la esclavitud, qué cifras podía haber sobre lo que comían los esclavos en la época, cuánto tiempo vivían, qué estatura tenían, ese tipo de cosas que a lo mejor se tomaban como un registro pues muy circunstancial, pero que juntando esa información llegaba a hacer sentido sobre qué, cuáles eran las características de vida de estas personas. Entonces, la nueva historia económica tomaba, como les digo, la teoría económica, primero, y después datos, cifras, que pudieran encontrarse y que se utilizarían cada vez con mayor intensidad. Durante muchos años, los estudiadores más tradicionales se rehusaban a utilizarlas, pensando que las estadísticas estaban equivocadas, mal enfocadas, que no tenían un fundamento, pero con el tiempo fue haciéndose cada vez más claro que esto era importante. El tercer componente de la nueva historia económica, que así se le llamó, es el uso exhaustivo y explícito de lo que se llaman las hipótesis contrafactuales, es decir, preguntarse explícitamente qué hubiera pasado si tal fenómeno no se hubiera dado. Y mucha gente diría, bueno, ¿para qué te preguntas algo así? Puesto que simplemente no ocurrió. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si a la nueva España, digamos, en lugar de haber llegado españoles, hubieran llegado ingleses, por decir? ¿O qué hubiera sucedido si en lugar de tener ferrocarriles nos hubiéramos tenido que seguir transportando a pie o en burro? Entonces, la nueva historia económica se hace ese tipo de preguntas y quiero hacerles notar que siempre que hacemos alguna afirmación, es muy importante, siempre que hacemos alguna afirmación, implícitamente estamos haciendo una hipótesis contrafactual. Si nosotros decimos las plantas crecen porque las regamos todos los días, implícitamente estamos diciendo que si no regáramos las plantas, estas morirían. Entonces, todo el tiempo estamos haciendo hipótesis contrafactuales. La diferencia y es una herramienta de la nueva historia económica que se usa hoy día todo el tiempo, es el uso explícito precisamente de estas hipótesis contrafactuales. John Codsworth, un historiador norteamericano que es muy reconocido, escribió su tesis doctoral siguiendo el modelo de Fogel de la contribución de los ferrocarriles a la economía mexicana durante el porfiriato. Entonces, él se hace la pregunta qué hubiera pasado si no hubiera habido ferrocarriles, cuánto hubiera costado haber transportado todo ese tipo de carga que se transportó o el tiempo que hubiera tomado a la gente transportarse de un lado al otro. Y así, tratando de calcular de qué tamaño era el costo de no haber tenido ferrocarriles. como si lo subo, entonces, la conclusión es que la contribución de los ferrocarriles fue más o menos de ese tamaño. Naturalmente, todo esto necesita estimaciones, a veces supuestos un tanto arbitrarios, por ejemplo, la elasticidad de demanda o de sustitución entre usar un ferrocarril o usar una carreta para ver el nivel de demanda que podrías tener, pero lo que también te enseña este tipo de metodología se ha ido desarrollando es, bueno, vamos a hacer supuestos y le vamos a cambiar poquito los supuestos, hacer exámenes de simulación para saber hasta dónde el resultado depende del supuesto que estoy haciendo o no. Bueno, todo este tipo de cosas y de esto les platico, fue a fines de los 50, los 60 todavía había bastante debate, en los 70 cada vez es más claro que este es el camino que hay que seguir y actualmente todos los historiadores económicos utilizan datos, hipótesis contrafactuales, econometría y otros métodos estadísticos para llegar a sus propias conclusiones. Ahora, evidentemente, a veces se exagera con la econometría, me perdonarás Enrique, pero así es la cosa, la realidad no se puede encerrar en un modelo que por naturaleza es limitado, la realidad es mucho más compleja y es necesario por tanto considerar aspectos o factores que no son necesariamente de índole económica y probablemente tampoco cuantificables. Hay un artículo que fue muy importante en este sentido de Robert Fogel, un economista, historiador importante en los Estados Unidos que dice, él revisa que todos sus supuestos en cuanto al uso de la evidencia circunstancial para concluir que sólo, y esto es lo importante, sólo la combinación equilibrada de datos directos cuantificables con evidencia circunstancial no cuantificable puede producir resultados novedosos y aceptables, es decir, tenemos que usar todo lo que esté al acceso, así sean datos medio raros, medio difíciles, complicadones, que a lo mejor no sabemos qué tan ciertos son, si los podemos utilizar para llenar un huequito de un rompecabezas, usémoslos, si la pieza encaja y encaja bien, tenemos un buen chance de que ese dato nos esté aportando en la evidencia. Hace apenas unos meses murió Angus Madison, muchos de ustedes habrán escuchado de él, Angus Madison fue un hombre que se dedicó a construir cifras toda su vida, algunas verdaderamente locuaces, ¿verdad?, en cierto modo, pero bueno, su punto era, me parece, muy válido. Al tener una cifra nos da un punto de referencia, podemos discutir sobre algo, a lo mejor es más grande, a lo mejor es más chico, a lo mejor tiene mayor poder, esa cifra nos dice unas cosas u otras, pero nos ayuda a que la discusión se centre y de ahí la importancia de tener números por dudosa que pudiera ser a veces su proveniencia, al tener una idea de qué es lo que está pasando, es una historia económica, pues es fundamental. Déjenme darles un dato, actualmente hay un debate en México no llega a debate todavía, pero quieren hacerlo a debate, yo creo que no vale la pena, les digo por qué, entre un historiador que se llama Ernest Santiró y su servidor sobre la crisis del siglo XIX, yo insisto en que hay una grave crisis en la primera mitad del siglo XIX, él afirma que realmente después de los 20 se empieza a crecer la economía, yo creo que también, pero después de haber caído tremendamente. Bueno, el punto es que él basa toda su hipótesis en la cifra de crecimiento de la población en la primera mitad del siglo XIX y yo diría que eso está muy bien porque centra la discusión otra vez, como diría Madison y lo que yo diría es, bueno, está bien esa cifra, yo no sé si sea buena o mala, pero me parece que todo lo que está alrededor debe de indicar lo mismo, de otra manera, pues entonces a lo mejor la cifra no te dice lo que debe decir. Entonces, el tener una cifra en particular nos ayuda, como les digo, a centrar la discusión. Déjenme darle otro caso, otro ejemplo, por ejemplo, la extracción de recursos que hizo el Imperio Borbón justo antes de la independencia ha sido documentada por Carlos Marichal en años recientes y por varios de sus asociados y fue enorme, ¿cuánto es enorme? Bueno, pues hubo préstamos forzosos de la iglesia, le hincaron el diente a las hipotecas en la época colonial, la consolidación de los vales reales, salían en promedio 8.3 millones de pesos al año, así salieron durante 30 años en promedio, 250 millones de pesos en los últimos 30 años de la colonia. Entonces, la pregunta siguiente es, bueno, ¿qué compraban 250 millones de pesos entonces? ¿Qué valían? ¿Eran importantes o no? ¿Qué tanto impacto pudo haber tenido? Como es difícil construir un índice de precios de aquí a entonces, lo que uno puede hacer es servirse de otras cosas, otra vez, información circunstancial que unida con ese dato que sí es razonablemente fidedigno porque hay registros de ese envío de dinero al exterior, es por ejemplo trabajos de historiadores que hablan de que una hacienda mediana de unas 2 mil hectáreas en Guanajuato costaba 30 mil pesos por ahí de 1.800. Entonces, 8.3 millones de pesos pues no eran pocos pesos. Si uno ve que la fábrica textil, la primera de América en la Constancia Mexicana, bueno, América Latina, la Constancia Mexicana en Puebla de Esteban de Antuñano costó con todo y la tierra que era muy amplia menos de 300 mil pesos con la mejor tecnología y una escala relativamente grande, uno piensa que sí, 8 millones 300 mil pesos pues sí contaban porque son anuales, esto era toda la inversión. La Valenciana, la mina de Guanajuato por todos conocida, muy productiva, al día de hoy sigue produciendo plata, costó en toda su etapa de producción durante la primera mitad del siglo XIX 2 millones de pesos. Yo les hago la pregunta, 8 millones 300 mil eran relevantes pero por supuesto que eran relevantes, bueno, pues eso es lo que se llevaron los españoles durante 30 años en promedio al año y por lo tanto pues tiene que haber tenido un buen impacto macroeconómico. Datos así que como ustedes pueden ver tenemos un dato quizás más o menos firme y luego muchos circunstanciales de dudosa quizás importancia pero que nos ayudan a entender qué es lo que estaba pasando. Entonces, el uso de la econometría decía yo es muy importante, cuidado, hay algunas veces que se centra en las conclusiones simplemente en el resultado econométrico y me parece que eso nuevamente al igual que cualquier dato pues tiene que estar acompañado de la lógica que te asegure que ese dato es fidedigno. Por ejemplo, en el libro de Leopoldo Solís de la realidad económica mexicana, retrovisión y perspectivas, cumple 40 años este año por cierto, que es un libro seminal y muy importante, él trae como explicación o más bien sí como explicación de que en los años 30 en México, en los 1930s después de la gran depresión no hubo sustitución de importaciones y su conclusión la basa en un estudio de la G cuadrada, un estudio estadístico de la G cuadrada de las importaciones y evidentemente no es el caso, hay mucha otra información que demuestra que sí hubo mucha sustitución de importaciones, entonces cuidado con la econometría, hay que usarla pero junto con muchas otras cosas. Yo quisiera comentar ahora algo sobre pues la celebración que se está haciendo, yo quisiera decir esto, quisiera decir que estamos celebrando realmente la autonomía del INEGI. Estaba yo revisando hace un rato lo que nos entregaron a la entrada, viene ahí la cronología del INEGI y pues estaba yo viendo las cifras, efectivamente para llegar al 2008 es un muy largo y sinoso camino que ha tomado muchos pleitos el poder llegar a donde está llegando. Hubo pugnas políticas fuertes en los 80 para poder separar, para poderle quitar al Banco de México el monopolio de creación de muchas de las cifras, había celo institucional, mucho celo institucional por el control de la información, en el 81 pues coincide este celo profesional y estas pugnas pues con un evento que me gustaría, ya digo, tenía yo alguna información ahí, pero les voy a leer quizás un pequeño parrafito de algo, en el 81 hay unas diferencias fuertes en la estimación del déficit público, ustedes se acuerdan del 81, poco antes de la crisis del 82, crisis de la deuda, está el gasto público creciendo muy rápido y bueno, en ese momento en el verano del 81 caen los precios del petróleo, poquito, se ha exagerado, caen como el 10%, corren a día serrano, hay una pugna política importante por la sucesión presidencial, bueno, en ese marco ya con un problema macroeconómico que está creciendo, hay una diferencia de cifras muy importante en cuanto al déficit público, la Secretaría de Hacienda dice que el déficit va a ser como cerca de 450 mil millones de pesos de entonces, perdónenme, me equivoco, es al revés, la Secretaría de Hacienda dice que van a ser como 650 mil millones de pesos el déficit y SPP, la Secretaría de Programación y Presupuesto está hablando de 450, una gran diferencia, eran como 4 puntos o 5 puntos porcentuales del PIB, esto se lleva al gabinete económico, esta diferencia en las cifras genera una fuerte discusión, por un lado está los que querían gastar, el programa de industrialización es SEPAFIN y por el otro lado estaba Banco de México y Hacienda diciendo cuidado con el gasto, en medio estaba la Secretaría de Programación y Presupuesto, Miguel de la Madrid, navegando realmente, o sea, no se mete ni a una cosa ni a la otra, ahí están las dos cifras y al final se toma como buena, la decisión que se toma es no depreciar el tipo de cambio que era lo que había que hacer probablemente, no bajar el gasto y la fiesta siguió durante el segundo semestre del 81 hasta que desembocó en la devaluación de febrero del 82. Esa diferencia en cifras, hay quienes afirman que tuvo un sustento, un bagaje político detrás, SPP queriendo gastar más de la cuenta, quedando bien con gobernadores o con secretarios de Hacienda o digo, perdón, secretarios de Estado y otros que, bueno, hubo ese choque. Coincide con esta separación del Banco de México y de SPP en cuanto a las cifras, pero curiosamente SPP, digamos, no le entra a la discusión de si hay que estar de un lado o del otro. Otra cosa, celebramos, por eso, digamos, la importancia de las cifras en ese sentido fue fundamental. Si hubiera habido una sola cifra de déficit y si se hubiera sabido que era como iba a ser, al final fue de 700 mil millones de pesos el déficit en el 81, se estaba muy cerca de la cifra que daba Hacienda, ¿de dónde la sacaba Hacienda? De la chequera, de la tesorería de la federación, evidentemente ahí se sabe cuánto estás gastando, ¿no? Es más fácil, digamos, que te den un reporte cada secretaría y que por ahí le sumes, pues, mientras que te dan el reporte, la chequera ya lo cobraron el cheque y ya está. Entonces, bueno, Hacienda estaba mucho más cercano del dato, pero la importancia de tener dos datos y no uno solo fue tal que evitó o impidió probablemente tomar medidas importantes de ajuste en un momento en donde quizás no se hubiera podido evitar ya la crisis del 82, pero sí se hubiera paliado muy significativamente. Seguramente se hubiera devaluado el tipo de cambio, seguramente hubiera habido un programa de ajuste y ¿quién nos dice si hubiéramos llegado a la crisis de la deuda tal y como llegamos? Seguramente no. Otro tema con relación a la autonomía y a la importancia de tener las cifras oficiales en este tema. Ustedes, como Inegi, son garantes de la confiabilidad y veracidad de la información. Son depositarios de información relevante que no siempre es generada por el Inegi. Quizás ustedes se pueden ser responsables de la de ustedes, tienen toda la razón, me van a decir, pero yo como ciudadano me gustaría muchísimo que el Inegi fuera el garante de toda la información pública sobre asuntos relevantes de nuestro país, precisamente porque tiene esa autonomía. Déjenme platicarles lo que pasó justo en estos tiempos de la nacionalización de la banca en el 82 y en un librito, bueno, es un libro de dos volúmenes y van a salir tres próximamente que hicimos ahí donde yo chambeo sobre la nacionalización de la banca, una historia, aquí está, la nacionalización de la banca 25 años después, la historia contada por sus protagonistas. Nos metimos a hablar con todos los protagonistas que pudimos, cuando eran muertos pues tuvimos que ir con los hijos, como es el caso de José Ramón López Portillo, pero sí tuve oportunidad todavía de entrevistar a Gustavo Romero Colbeck, falleció como ocho o diez meses después de que lo pude entrevistar. Y déjenme platicarles lo que hablaba y lo que escribió y aquí está, firmado por él, no es una entrevista que yo le hago y yo interpreto, él firmó, revisó y firmó esto que está aquí. Dice, en esos meses asiagos, se refiere al 81-82, algunas veces recibí sus llamadas del presidente López Portillo para preguntarme la estimación del índice de precios del mes. Ante mi respuesta alegaba que era yo un exagerado, que era imposible que subieran los precios en esa magnitud, sin tomar en cuenta que seis mil personas trabajaban en conjunto para obtener tal indicador. Entonces, me indicaba que la inflación no podía ser tan alta, que debía reducir el índice, cuestión que era ilógica e inmoral, y a la que terminé accediendo. Me vi en la necesidad de hablar con Carlos Vazdrech, subdirector de investigación económica y bancaria, quien había dado un gran impulso al proyecto del sistema de cuentas nacionales, para transmitirle la instrucción del presidente. Él también cuestionó la ética de tal decisión, pero finalmente la acató al considerar que el problema nos rebasaba, pues el sistema estaba siendo administrado por el primer mandatario. Hay un pequeño ejemplo de la importancia de la autonomía, Rocía, te queda buena chamba, nada de ceder ante la presión que pudiera haber, pero la verdad es que así suceden las cosas, así estaba la cosa. Entonces, yo por eso celebro la autonomía del INEGI. Ahí les va otra más. Como les decía a ustedes como ciudadanos, me gustaría que fueran los garantes de la información pública, importante del país, tener una cifra. En el caso del 94, la crisis del 94, todos aquí creo que la vivimos, cuando voy clases algunos no, o no se acuerdan, pero aquí estoy seguro que todo el mundo se acuerda del 94. Ustedes recordarán también la emisión de los tesobonos que después se supo, y lo primero que quisiera yo decirles es por qué es relevante el dato de la emisión de los tesobonos y por qué es importante que si hubiera sabido cuál era la emisión de los tesobonos mes con mes. Bueno, en aquel tiempo tampoco había cifras de la Reserva Internacional del Banco de México mes con mes, pero lo que les puedo decir y aquí tengo el cuadro, lástima que no lo pueda mostrar en una pantalla, como ustedes saben los tesobonos eran valores como CETES que estaban valuados en, bueno, se podían convertir a dólares al tipo de cambio del día, daban una tasa de interés del 10%, muy buena, sobre todo en dólares y a lo largo del 94 se va sustituyendo la tenencia de CETES por tenencia en tesobonos, la gente empezaba a oler que podía haber una depresión del tipo de cambio y empieza a pasarse de CETES a tesobonos, los fondos de inversión internacionales lo mismo, etcétera, etcétera. Sabemos la historia del 94, en marzo, antes del asesinato de Luis Donaldo Colosio, las reservas internacionales andaban por unos 26 mil millones de dólares, a raíz del asesinato se pierden como en 3, 4 días casi 5 mil millones de dólares y la emisión de tesobonos y la emisión de tesobonos en diciembre del 93 era apenas de 1,155 millones de dólares, 1,155. Y las reservas al final de diciembre eran de 24 mil 500 millones de dólares, para febrero son 29 mil millones de dólares y la emisión de tesobonos era la misma más o menos desde hacía bastante tiempo. A lo largo del año con lo que va pasando van habiendo salidas, bueno, intento de la gente por protegerse y va cambiándose la tenencia de CETES hacia tesobonos. De tal modo que en realidad la emisión de tesobonos lo que estaba diciendo es cuánto la gente está dando el paso para protegerse y no necesariamente para sacar su dinero del país, porque digo, estaba bien que tuviéramos alguna preocupación, pero contra 10% de interés contra 0 o fuera o 2 o 3%, pues la verdad mejor dejabas tu dinero en México pero en tesobonos en lugar de sacarlo. Te daba un 6, 7, 8% de puntos de diferencia protegido en dólares, mejor te quedabas. Entonces, la emisión de tesobonos va creciendo y si uno saca la diferencia entre la tenencia de tesobonos y las reservas internacionales se encuentra que para el último día de junio del 94 hubieran habido 8 mil 300 millones de dólares de reservas, las oficiales eran 16 mil millones de dólares de reservas. Con 8 mil 300 millones de reservas ya el momento de hacer una devaluación era inminente, absolutamente inminente. Después sabríamos que Miguel Mancera había declarado ya en noviembre posterior que cuando las reservas llegaran a 10 mil millones de dólares había que devaluar el tipo de cambio, eso es despuesito. En ese momento había en el Banco de México 16 mil millones pero había CETES emitidos por otros casi 8 mil millones ya para junio. Ok, entonces, ¿en realidad qué pasa? pues que esta información hubiera sido muy fuerte haberla dado a conocer puesto que quizás hubiera significado hacer una devaluación. Bueno, eso en cuanto a la información no se publicaban las reservas en ese tiempo todos los días o con frecuencia, uno no puede quizás pedir que los tesobonos se publicaran de la misma manera, vamos a conceder hasta ahí. Ya cuando pasa la crisis y sabemos todos lo que pasó con diciembre y demás, tenía yo que entregar este libro al Fideicomiso de las Américas al Colegio de México que era la historia de la política económica en México del 50 al 94, entonces estaba yo encerrado escribiendo ya la parte final en el verano del 95 y saqué justamente una grafiquita que también la traía por ahí pero aquí la pueden ver en donde viene esta relación de emisión de tesobonos y reservas y donde se nota lo que les acabo de decir que para junio íbamos a estar tan bajos en reservas que seguramente íbamos a tener que devaluar. Esto es en el 95, junio del 95, la fuente es Banco de México Informe Anual 1994 y ahí vienen las páginas. Ahora que estoy haciendo un libro semejante a este pero sobre la reprivatización de la banca, la crisis del 94-95 y el Fobaproa, el rescate bancario, tuve que entrevistar a Jaime Serra sobre el error de diciembre y entonces para ponerle más fuerza a las cosas me fui a revisar nuevamente los datos de las reservas diarias en diciembre. No les digo qué pasa ahí porque lo que quiero es que le compren el libro cuando salga pero si quieren les platico después. El caso es que me fui a la página de internet del Banco de México del informe del 94 que está en la página de internet y me encontré con que la información ya no está y cómo que ya no está bueno yo les invito a que chequen la página del Banco de México del informe del 94 y busquen los tesobonos la emisión mensual de los tesobonos ya no está entonces me equivoqué o qué me pasó entonces busqué y y por eso no podía mandar la presentación hasta ahora porque estuve buscando y buscando finalmente me encontré que tengo por ahí un disco un CD que me conseguí hace algunos años como 10 años en donde vienen los informes anuales del banco del 25 al 2000 en un CD con PDFs y en ese PDF que tiene 10 años ahí sí me encontré los datos de tesobonos no exactamente no exactamente la misma versión que yo había visto porque las páginas no coinciden pero prácticamente igual de modo que la versión que está en internet y que si la ven ustedes se ve como cortadita al final pues no me gustó nada y por eso quisiera como ciudadano que el INEGI tomar esa responsabilidad porque no se vale que te quiten las cifras para poder explicar eventos tan importantes como este para terminar dos recomendaciones solamente dos recomendaciones al INEGI a ver si les parece primera es indispensable tener series largas razonablemente comparables por favor es entendible que se modifiquen su base obviamente la economía va cambiando la canasta de bienes es diferente conforme pasa el tiempo todo eso lo entendemos pero creo que lo importante es que se conserve el sentido de la serie no necesariamente los bienes que están incluidos antes que después eso va para índices de precios para PIB para tantas cosas obviamente lo ideal es que el encadenamiento de las series la haga la institución que hace las series eso es lo ideal porque ustedes conocen bueno quien las hace conoce perfectamente la metodología tienen los datos base tienen los traslapes ojalá la hagan las propias instituciones porque si no la tenemos que hacer los investigadores y no la vamos a hacer tan bien como ustedes porque no tenemos cómo hacerlas no vamos a tener nunca la información que ustedes tienen para crearlas nosotros mucho menos para poder encadenarlas entonces una súplica es que le pongan ganas y hagan series largas comparables y esa es la primera recomendación y la segunda recomendación es que podrían quizás ustedes a lo mejor ya lo hicieron no sé Gerardo que se pudiera constituir un comité de series históricas ¿qué significa eso? primero yo quisiera aplaudir verdaderamente el que cada cuatro o cinco años estén sacando estos volúmenes de estadísticas históricas cada vez más completos la verdad es una liviane para todos los que nos dedicamos a estas cosas se ha avanzado muchísimo y por ahí un gran aplauso de verdad genuino sincero ahí va por otra parte les digo que hay varios historiadores que han trabajado o están trabajando todo el tiempo en construir nuevas series porque de eso vivimos porque de esa manera podemos darle sustento a las hipótesis que traemos entonces tenemos que construir series y yo lo que les pediría es que si hubiera un comité de historiadores dedicados a esos serios que ya están produciendo series algunas que ya existen ha habido tesis doctorales sobre series sobre construcción de series que el INEGI las revisara viera su propia metodología la de estos historiadores y si les parece buena intégrenlas a las series oficiales de la misma manera como han integrado series históricas producidas por gente que ya se murió hace 50 años entonces creo que no hay por qué no hacerlo si después vienen unas nuevas pues las cambiamos pero mientras no tengamos preferible eso a tener los datos en blanco por ejemplo desde Leopoldo Solís desde la publicación de este libro que cumple 40 años este año que ya les platicaba Leopoldo Solís fue quien hizo estas series del PIB inicialmente 1895 1950 60 y desde entonces él no pudo llenar no se le podía pedir todo hizo mucho con eso y dejó un huequito que va de 1911 a 1920 ese huequito lo volví a checar en las lubirotes estos del último todavía no se llena hay ya estudios históricos de cómo llenar estos huecos entonces yo les por eso digo que un comité alguien que pudiera decir estas series son buenas están fundamentadas de esta manera llenemos el hueco del PIB en estos años de la revolución por ejemplo hay otras series ya publicadas que son extraordinarias estas que les comentaba de por ejemplo de Carlos Marichal sobre la extracción de los dineros los donativos forzosos etcétera etcétera que te dan una muy buena idea de las finanzas del imperio Borbón hacia el final de la colonia son muy buenas y esas no las chequé si es que están o no están en estos dos volúmenes pero si no están es otra buena idea meterlas son de lo mejor que hay o también las series de precios del porfiriato de Aurora Gómez o bien las de comercio de Sandra Kunz que son extraordinarias se ha ido a meter a todos los archivos ha viajado por el mundo viendo los archivos de aduanas de los países que le exportaban a México y de ahí ha construido las cifras entonces son buenas cifras y yo les quisiera pedir entonces que ojalá pudieran ustedes hacer un esfuerzo en ese sentido que valdría la pena que nos facilitaría la vida a todo mundo al final de cuentas les platico rápidamente la manera como digamos la universidad de Oxford hace dos años o tres trató de armar series históricas de América Latina fue preguntándonos a los historiadores económicos cuáles eran las series buenas sobre las diferentes variables díganos cuáles son las buenas imaginen ustedes que absurdo que tengan que ir ellos pepenando a ver quién se les ocurre de cuáles son las buenas si cada quien hacemos nuestra tarea en cada uno de los países podríamos tener series buenas bueno pues eso es muchas felicidades al Inegi en este día de la estadística en esta reunión nacional de verdad estoy muy contento de su autonomía de su profesionalismo es un placer estar con ustedes buenas tardes entonces también de conformidad con el programa vamos a abrir un espacio para preguntas entiendo que por lo dicho seguramente habrá también comentarios entonces por favor si nos indican levantando la mano quien tenga alguna pregunta o comentario les acercaremos el micrófono para que se expresen alguien dice yo buenas tardes gracias por la oportunidad soy Roberto Carlos Sánchez Vázquez pertenezco a la Secretaría de la Defensa Nacional es un comentario me llama mucho la atención respecto a a la impartición de la plática que nos dio la conferencia muy interesante y que coincide también con Raúl Suárez de Miguel donde habla de uno de los grandes desafíos es precisamente la autonomía la independencia y la integridad de la estadística sobre todo para evitar bueno para dar fortalecimiento a los principios estadísticos de imparcialidad para que con esa autonomía la información se maneje de manera autónoma sin ningún sin ninguna influencia política y sobre todo entre una realidad de nuestro tiempo de la alternancia ese es el comentario y en mi pregunta es respecto a los sistemas nacionales de información donde los tres niveles de gobierno seguramente tienen competencias yo hasta el momento veo únicamente la competencia a nivel federal usted ha mencionado a nivel federal toda la historia que hemos tenido que ha sido difícil complicada sobre todo cuando hay una influencia de instituciones que intervienen a la estadística y supongo que va a ser más difícil para los estados y sobre todo para los municipios que no tienen esa experiencia y quizás no tengan esa capacidad yo quisiera pedirle su comentario al respecto de cómo los municipios en un plano de igualdad jurídica aunque no puede ser una igualdad geográfica o demográfica por los pocos recursos que tienen algunos municipios para poder influir en la estadística a nivel federal y cumplir con el propósito que también tiene el INEGI de que la información es de todos y que todos somos el INEGI para que no sea de lo general o particular sino en ambos sentidos también de los municipios hacia la federación ¿Alguna otra pregunta por favor? ¿Alguien más? Muy buenas tardes doctor mi nombre es Roberto Chan de Honduras y quería hacer más que todo una pregunta una acotación pero está disfrazada en pregunta yo actualmente trabajo con la presidencia de la República de Honduras y en el 2004 estuve de jefe de planificación de las aduanas y oficinas tributarias del país en ese sentido tuve una experiencia en la cual nosotros queríamos saber el impacto del sacrificio fiscal del sacrificio fiscal en las exportaciones si lo que se dejaba de tributar todas las empresas que el gobierno fomentaba la producción interna en realidad estaba generando exportaciones o estaba generando mayor nivel de actividad económica nosotros queríamos en aquel tiempo al Instituto Nacional de Estadística y lo que usted dijo es muy importante muy relevante de que cuando uno es investigador o cuando uno utiliza la econometría o las matemáticas la estadística para inferir uno se frustra al no encontrar esas cifras nosotros para encontrar las cifras de un periodo gubernamental tuvimos que irnos a los registros a levantar toda la información y levantamos toda la información y fue bastante exacta porque estaban todas las pólizas ahora la pregunta es la información es importante por la oportunidad de la misma porque levantar toda la información nos lleva un poco de tiempo y al final nosotros podemos decir miren señores del gobierno o miren señor ministro de finanzas usted puede con una ley que incentive a este sector de energía o este sector de plástico o este sector industrial independientemente si usted le da un sacrificio fiscal o le da exoneración de impuestos no va a generar mayor nivel de actividad económica sino que lo que puede hacer es en el caso de nosotros concluimos de que las empresas con ese dinero que dejaban de pagar se financiaban todas sus operaciones y quebraban la industria nacional entonces mientras que la industria nacional pagaba los impuestos tal vez la inversión extranjera no los pagaba y que es lo que nosotros tenemos que hacer como nosotros tenemos que sugerir la cuestión es lo importante lo que usted dijo la oportunidad y que hayan las cifras estadísticas eso es lo que pasó en aquel tiempo en mi país en el 2004 y yo creo que esto es un proceso de que es continuo es continuo tenemos que seguir trabajando todos y tenemos que los problemas son diferentes eso sí los problemas son diferentes y a medida que nacen nuevos problemas tenemos que crear nueva cultura estadística solamente gracias Mario Miguel Ojeda de la Universidad Veracruzana yo sé que hemos estado avanzando en la vinculación entre el instituto y la academia en sus diferentes ámbitos pero no sé desde su perspectiva qué percepción tiene de los retos que tendríamos en este tema de si tendríamos que poner una línea de trabajo a lo mejor en el plan de desarrollo hacia el futuro etcétera qué podríamos ganar en esto gracias bueno pues un muy breve comentario relacionado con la información de los municipios y cómo subirlas la información que generas es buena yo diría todo lo que se pueda generar vale la pena sé que los recursos son escasos y por lo tanto pues no se va a hacer mucho pero lo que puedan lograr es importante como les decía hace un rato a pesar de que pudiera haber información casi circunstancial casi como que bueno y esto para qué me sirve muchas veces sí sirve entonces sobre todo si tienes series de la información así es que si por ejemplo simplemente a nivel del municipio puede haber la recaudación en el predial que la tienen la tienen que registrar la tienen que reportar pero por ejemplo otra información sobre las escuelas sobre atención o la estatura de la gente que está ahí qué sé yo se usa mucho ahora la antropomorfia me parece que se pasa no sé cómo se llama pero bueno es la parte biológica cómo puedes explicar cosas históricas a partir de la parte biológica de los habitantes entonces yo diría todo lo que se pueda qué bueno digo no todo todo porque hay que ver el costo-beneficio pero en principio yo sé que la gente que está muy al día y que estás batallando con el día al día lo que quieres es pues digo lo que te es útil y ya y sí es cierto pero hay mucha otra información que pudiera ser que buscarla para que te genere información para políticas públicas como decía Raúl hace unos hace unos tiempo sí sería muy importante también entonces yo diría que lo que puedan está muy bien y entre más mejor y de la de la oportunidad de la cifra sin duda es importante hay retos en todos los países yo pienso así es que pues el camino es largo pero entre más tengamos también mejor y con relación a la relación entre la academia y el INEGI pues yo lo que veo es que hay mucha más relación ahora de la que había hace unos años eso me parece muy bueno y yo simplemente acotaba algo más que pudiera ser útil para tratar de aportar en la parte histórica pero en la parte me imagino que en la parte cotidiana digamos yo lo que diría es no sólo con las universidades con otras organizaciones en el centro donde yo estoy en el CEI hacemos una encuesta nacional sobre movilidad social intergeneracional que está disponible cómo podemos sumarle cómo podemos cruzar con las encuestas de ingreso gasto por ejemplo para poder tener mejor representación para poder sacarle más jugo a la información que tenemos pues puede ser de las cosas que pudiéramos también hacer entonces me parece que se ha avanzado también mucho pero entre más podamos unir esfuerzos con organizaciones sociales o no gubernamentales algunas universidades pues yo creo que también valdrá mucho la pena tenemos tiempo para un par de preguntas más por favor de este lado buenas tardes soy Guillermo González vengo de la Comisión Federal de Telecomunicaciones yo aquí mi comentario es mi comentario es con respecto a la estadística de TIC porque a mí me tocó iniciar este proceso en la Comisión en 1998 prácticamente no existía nada en este caso lo único que yo tenía era documentos en papel algunos libros históricos y muchas empresas que habían cambiado o dejado de existir o su nombre o su propietario aquí la labor realmente sí es intensa como lo comentaba porque no es fácil empezar desde cero a crear algo sobre todo por la importancia que tienen actualmente las tecnologías de la información el trabajo que yo desarrollé fue desarrollando principalmente con los lineamientos que maneja el INEGI siempre me basé en la antigua ley de información estadística la actual la del sistema ¿por qué? porque el empresario es muy renuente a proporcionar información sobre todo si es para un regulador ¿por qué? porque para sus fines de competencia siempre tiende a no querer dar siempre tiende a ocultar por manejándolo siempre por el lado de propiedad interna para usos de competitividad por otro lado aquí lo importante de esto que yo también veo es lo que vamos a ver posteriormente que es la conformación de los comités de información en los cuales el INEGI está coordinando tanto información estadística como geográfica en todos los sectores aquí estos trabajos yo los he visto que son relevantes porque a nivel internacional específicamente Regulatel está a cargo de la coordinación de un grupo de trabajo de reguladores y tiene ya todo un sistema de información que todos ingresan y todos comparten y México fue el ejemplo por la forma en que trabajó INEGI COFETEL para que ellos pudieran empezar a hacer lo mismo para que no hubiera duplicidad de información para que no tuvieras dos cifras de lo mismo y para que se pudiera homogenizar la información de los países de Latinoamérica en este caso específico entonces aquí lo único que le preguntaría en cuanto a su experiencia de comunicación entre distintos órdenes de gobierno cuál es su percepción si usted ha visto avances sustanciales aquí en México o todavía hay ciertas limitantes que pudieran ser por fines políticos Gracias La última pregunta por favor te pedimos que seas tan breve como sea posible Gracias Bueno, bueno ¿Sí me escuchan? ¿Se escucha? Bueno mi nombre es Jorge de la Vega soy funcionario del Banco de México mi afán no es polemizar me gustaría hacer un par de comentarios el primero es encontré en la página del banco hice una consulta en Google y rápidamente encontré el informe anual correspondiente al año 1994 hay dos documentos un resumen y el documento completo no sé si la fuente no corresponde al que usted buscó originalmente pero con mucho gusto me puedo comprometer a hacerle llegar el documento que esté en la biblioteca el más antiguo que tengamos que fue editado en esa época el otro comentario es en relación al uso de la econometría no soy un defensor estricto de la econometría como tal pero también los estadísticos estamos advertidos por el mismo George Box todos los modelos están mal pero algunos son útiles entonces creo que la diversidad de conocimiento el conocimiento enciclopédico es lo que ayuda a formar y a tratar de encontrar la verdad es solamente eso Pues muchas gracias sobre me parece que ha habido un gran avance en cuanto a la relación entre instituciones y la digamos en cuanto a la dotación de información hay mucha más información que nunca y eso creo que es muy positivo y el asunto o sea en ese sentido yo diría que vamos bien me parece que esta parte del informe del banco que lo podemos comentar si ahorita me gustaría mostrarte lo que yo tengo y a ver qué hay pero sí este me parece que es muy importante que se mantengan las cifras yo por eso también hablaba hace un rato de que el INEGI porque digo este es el banco pero podemos hablar de la Secretaría de la Defensa Nacional o de quien del Poder Judicial cuál les gusta digo el que ustedes quieran verdad porque va a haber cifras complicadas o la oportunidades que decían en la mañana lo mismo evaluación de los programas sociales que tenemos aquí en Maynor el doctor Maynor el maestro Maynor por ahí entre más tengamos un solo depositario y una sola cifra va a ser mejor es a lo que me refiero básicamente o sea que no haya tentación la presión política puede ser muy grande eso lo admito imagina ustedes la elección presidencial o sea no es lógico que haya ese tipo de cosas entonces en la medida en que tengamos un solo depositario una institución garante de ese tipo de cosas pues no embalde la OSD y en fin otras organizaciones han establecido este tipo de criterios entonces pues yo me congratulo de verdad de este camino que está llevando México adelante y de verdad admito que la presión puede ser muy fuerte y si hago este tipo de críticas es un poco para ilustrar el tema no tanto para atacar a nadie sino más bien para ilustrar el tema de que la presión política existe y que a veces no es fácil controlarla y por lo tanto el trabajo de ustedes como INEGI es cada vez más importante eso es todo muchas gracias muchas gracias al doctor Enrique Cárdenas les recuerdo que en 10 minutos comienza la siguiente sesión en el auditorio gracias gracias Gracias.